Divino, D.A.1C, Baby Ranch, Divino y el viejo Ranz, D.A.1C, Todavia, tú tienes lo que yo quiero, yo tengo lo que tú quieres, Divino, tell us. Tú tienes lo que yo quiero, yo tengo lo que tú quieres, pégate un poquito, aquí tienes. Tú tienes lo que yo quiero, yo tengo lo que tú quieres, pégate un poquito, aquí tienes. Sé que todos te quieren tener, pero a mí me tendrá que convencer, ven, pégate. Sigue, mi cuerpo quiere sentir tu piel, para hacerte pala sin la ropa también. Sigue, queda tu cuerpo caliente, métale más fuerte y motívate, no te puedes contener, aquí va lo que tú querías ver. Again, D.A.1C, vamos a meterle, Divino y Baby Ranch, para que se suelte la guía, con ella yo quiero berrear. Tú tienes lo que yo quiero, yo tengo lo que tú quieres, pégate un poquito, aquí tienes. Pégate, tú tienes lo que yo quiero, yo tengo lo que tú quieres, pégate un poquito, aquí tienes. Pégate, 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 que es la que quiero tener, te voy a complacer, no te quieras de mí, vos lo vas a tener. Sígueme al VIP de la disco, con el ritmo motívame, bailemos sin temor, que tu cuerpo quiero yo, vamos siempre el calor, cuando se deshace el baile entre los dos. Porque quieres más de esa canción que te afecta, de ese baile tan sexual que te calienta, ya te contemple, yo te quiero tener. Un amor, la pasión, con el deseo, del placer y de una vez vas a acusar, no lo vas a olvidar, conmigo tú te vas a quedar a santuquear. Pégate mujer, que aquí es la que quiero tener, te voy a complacer, lo que quieras de mí, vos lo vas a tener. Pégate mujer, que aquí es la que quiero tener, te voy a complacer, lo que quieras de mí, vos lo vas a tener. Tú tienes lo que quiero, yo tengo lo que tú quieres Pégate un poquito, aquí tiene Tú tienes lo que quiero, yo tengo lo que tú quieres Pégate un poquito, aquí tiene